No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando cada copa la brindo en tu honor No sé cómo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor Esta larga espera se está haciendo eterna Pero te aseguro que saldremos de esta Todo va a estar bien, todo cambiará, todo seguirá Ya lo verás, podremos salir, iremos al mar, nos abrazaremos Y celebraremos Nuestra libertad Sé que la tristeza no se está consumiendo Y que la esperanza ya se está perdiendo Solo no te olvides que cuando estés durmiendo Siempre tendrás a alguien cuidando tus sueños No te olvides que cuando estés durmiendo